y me pidieron muchas canciones yo trato de enviarlas rápido por audio, sin música pero ahora es el momento de enviarlas y hacerlas bien el tema está es que no me acuerdo de todas pero sí me acuerdo que había una que si quieres con tu amor lágrimas y lluvias y bueno en el momento me iré acordando, ¿cierto? pero eso gracias por ver por escucharme por tomarse el tiempo de hablar conmigo y de estar aquí conectado de verdad son cosas que a mí me alegran mucho y que me alegra más que le guste como canta y que le gusten las canciones de Juan Miguel así que eso muchas gracias gracias m Me escondigo, en la vida, hasta que me llena, si quieres, puedo mirarte. A que me quiera, a que me quiera, puedo mirarte. Yo me daría, toda la vida, siempre contigo. Lo que has vivido, es mentira, lo que te digo. Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado. Yo me quiera, porque mi vida, estoy de ti enamorando. ¿De qué me gustas en verdad? ¿De qué declaro en verdad? Yo me quiera, porque mi vida, no necesitas de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Tantas veces a mis alas, que como loco estoy de ti. Es verdad, de que te quiero es verdad, pues si me quieres aceptar, no necesitas necesitas. Tan solo besame y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorarte. Ándale. Monterrey, Rubí, hola. Hola. Hola.